En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Me llamo Cristín y soy la mayor, si lees el evangelio conocerás a Dios. Yo soy Eva, quiero ser tu amiga, ven a rezar conmigo y a Jesús todos los días. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi nombre es Enrique, tengo lápiz y libreta, la iglesia nos enseña, ir al cielo nuestra meta. Yo soy Joseph, me encanta estudiar, si recuerdas lo aprendido, mucho más feliz tú serás. En este ratito, mi ratito con Jesús, aprendo muchas cosas, él me alumbra con su luz. Mi ratito con Jesús La Pascua y la vida eterna Hola amigos, hoy no hemos ido a la casita del árbol, como hace muy buen día hemos decidido venir al parque. Sí, me encanta el parque. ¿Sabéis? Esta época del año se llama Pascua. ¡Eh! ¡Eh! Un momento, a mí me suena mucho eso de la Pascua. Claro, seguro que te lo han explicado muchas veces. En la Pascua celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos y subió al cielo para prepararnos un lugar junto a él. Sí, si somos fieles a Dios en esta vida, allí viviremos con Jesús, María y los santos para siempre. Será maravilloso. Joseph, ¿te imaginas cómo será el cielo? Pues no sé, nunca lo he imaginado. Seguro que tiene flores, un montón de flores. Olerán súper bien. Bueno, Eva, en realidad nadie sabe cómo es el cielo. Ah, no. Pues aquí tenemos a alguien que seguro que lo sabe. Veamos, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo es el cielo?